Y así hemos llegado al final de otra historia. ¿Qué onda, Takubanda? Yo soy Isamari y como les dije al inicio del video, hemos llegado al final de esta preciosa historia. Así que en este video vamos a ver los 20 tomos que conforman esta serie. Y ya tengo aquí listos los 20 tomos que conforman esta genial historia. Mientras los vamos viendo les voy a ir contando un poquito de ella. Primero que todo un poco de contexto. The Promised Neverland nos presenta a Emma, una chica de 11 años que vive junto a 37 niños en un orfanato. Pese a lo que solemos pensar respecto a estos institutos, Emma es feliz en este lugar donde encontró hermanos y a una madre que los ama y cuida. En el orfanato hay ciertas reglas, algunas muy extrañas, como el hecho de que viven incomunicados con el mundo exterior o los extraños exámenes que hacen a diario. Pero Emma, junto a Ray, Norman y los demás niños, son tan felices que no reparan en nada. Hasta que una noche una de las niñas es adoptada. Y así descubren que este hogar, o al menos el que creían su hogar, en realidad es una granja para consumo de carne humana. Esta serie se publicó desde agosto del 2016 hasta junio del 2020, por la editorial Shoeisha en la revista semanal Shonen Jump, con un total de 181 capítulos recopilados en 20 volúmenes. Mientras que en México comenzó su publicación en el 2019 de la mano de Panini Manga. La historia está escrita por Kao Shirai, mientras que Pozu Kademisu es la encargada del arte. Debemos de aceptar que estos dos han formado un equipo increíble. Y si hay algo de justicia en este cruel mundo, es de esperar que estos dos sigan colaborando para crear más geniales historias juntos. Pero pese a la gran química que han demostrado y al increíble trabajo colaborativo que han realizado, estos dos no llegaron como un equipo a la industria. Antes de The Promised Neverland, Shirai intentó perfeccionar sus habilidades en manga con one-shots. Fue gracias al one-shot Poppy Wish que estos dos se dieron cuenta que podían trabajar de manera magnífica juntos. Pero debo de decirles que el manga inició con muy bajas expectativas. Y es que la Shonen Jump tiene una reputación impecable de ser el hogar de muchas de las mejores series de manga que se han convertido en anime. Sin embargo, el debut de esta obra no se esperaba con tanto entusiasmo. En gran parte se debe a que fue hecha por dos talentos desconocidos. Y porque debutó al lado de series bastante inigualables. Contrario a lo que se esperaba, la historia cosechó éxitos por todos lados. Por lo que su adaptación al anime no se hizo esperar. Y esta llegó en el 2019 de la mano de Cloverworks. El anime fue dirigido por Mamoru Kanbe y escrito por Toshida Ono. La primera temporada cuenta con un total de 12 capítulos. En los cuales se adaptaron del capítulo 1 hasta el capítulo 37 del manga. Así mismo también abarca el especial de la infancia de Norman y el de Rey. Esta primera temporada de este anime fue calificada como una obra maestra. Y es que los fanáticos no dejaban de admirar y aplaudir la versión oscura y brillante de esta historia. Tanto los giros de trama, los personajes, la banda sonora. Fue algo que dejó un increíble sabor de boca en todos nosotros. Y no solamente ganó los elogios del público, sino que se llevó bastantes reconocimientos. Incluyendo ser la mejor fantasía en los Crunchy Wars Anime Awards. Mientras que otras revistas como Varity también lo han catalogado como uno de los mejores animes de esta década. Sin embargo, pese a todo esto, llegó la segunda temporada del anime. Y yo soy de la idea de que todos hagamos que esta jamás existió. No hay que hablar de ella nunca más. Porque definitivamente fue una de las mayores decepciones que he tenido. Y yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados conmigo. Uno de los aspectos más importantes de The Promise Neverland es que adopta un enfoque atípico de su elenco. La historia se senta en un grupo de niños huérfanos y a la cabeza de esta rebelión está Emma. El hecho de que sea mujer era algo bastante importante para los autores. Quienes querían específicamente una dinámica madre-hija, pues siempre supieron que madre sería una villana y pensaron que eso es más interesante cuando se filtra a través de una perspectiva femenina. Especialmente cuando la propia Emma se convierte en una figura materna para sus demás compañeros huérfanos. Algo que también me gustaría mencionarles de esta serie es la evolución del dibujo. Y es que como sabemos, Norma, Emma y Ray al inicio son niños, pero van creciendo conforme los mangas van pasando. Así que se nota bastante en los dibujos que dieron el estirón. Aunque eso sí, debo decirles que fue un estirón bastante notable que vino prácticamente de un manga a otro. Y ahora hablemos más específicamente sobre las ediciones de Panini manga. Desde el primer tomo de esta serie vino con una sobrecubierta. El primer tomo, como ya lo vieron, incluyó el separador ya clásico de Panini. Debajo de la hermosa sobrecubierta tenemos una ilustración en blanco y negro. Que quizá al principio no nos dice mucho, pero la misma ilustradora nos ha dicho en las lapas que hay pistas que podemos encontrar. Yo una vez lo intenté, lo admito, puse todas las portadas en orden y según yo fui buscando esas pistas que nos fue dejando por ahí. Pero no amigos, no soy tan inteligente como Emma, Reggie y Norman. Esta es mi portada favorita de la historia. No solamente por los colores, sino por lo que representa esa ilustración. No quiero hacer spoilers, pero yo sé que si ya leyeron saben a qué me refiero. Y aquí tenemos esta postal que dieron Panini junto a Funimation cuando se lanzó la segunda temporada del anime. Pero como ya dijimos, no vamos a hablar de ello porque es como el Voldemort de los otakus. También debemos de hablar del hecho de que estos mangas tuvieron varios cambios de precio. Y es que del tomo número 1 al 4 tuvieron un precio de $99 pesos. Mientras que del tomo número 5 al 10 aumentó a $109. Y del tomo 11 al 16 hubo un incremento de $10 pesos quedando en $119. Mientras que los últimos tomos del 17 al 20 costaron en total $129. Es decir que el costo total de esta serie es de $2,280. ¿Sacará Panini un box set? Probablemente sí, así que habrá que estar al pendiente de las redes sociales de la editorial. Ahora que tenemos aquí la portada de este tomo número 14, déjenme contarles algo que pasó. Y es que sí, la portada es un spoiler bastante grande. Pero debo decirles que a mí me emocionó mucho. Mientras que hubo gente que sí reclamó un poco a Panini por la portada por no advertir del spoiler. A mí me llenó de paz, porque yo sufrí bastante con dicho deceso. ¿Saben? Me sentí como Thor con Loki, la verdad. Pero eso sí, lo que la portada representa para el personaje fue algo que no vi venir y que me gustó demasiado. Un cambio bastante radical que tuvo el personaje. Que voy a admitir que hubo algunas veces en las que su actitud fría no me terminaba de agradar del todo. Pero supongo que era necesario para poder salvar a todos. Este tomo 16 incluye una postal que Panini nos regaló. Y es que todos los mangas que salieron en diciembre y enero, si no estoy mal, incluyeron un calendario del 2022. ¿Será que se repite este año? Ojalá y sí. Debo decirles que por un extraño milagro, no sé a qué santo me encomendé, pero no me tocó ningún spoiler de esta serie. Yo iba al día con la publicación de Panini y aunque la serie ya tenía su tiempo de haber terminado, no me tocó ver nada gracias a Hades. Así que al llegar a estos últimos tres tomos, bueno, yo estaba emocionadísima. Y llegaba a cada tomo y lo leía inmediatamente y sufría porque tenía que esperar al siguiente. La verdad es que fui bastante fuerte para no caer y buscar más de la historia. Y esperarme hasta tener este último tomo en mis manos. Creo que una de las cosas que me gusta más de Promise Neverland es que siento que es como un juego de ajedrez bastante psicológico, mental. Y es que nunca sabes qué es lo que va a pasar. Creo que el autor te va contando a cuenta gotas lo que va sucediendo. Y cuando tú sientes que ya lo tienes calado, pues él te dice, pues no mi cielo, me faltó decirte esto. Y toda la historia cambia, da ese giro inesperado que uno no puede predecir. A partir de estos tomos de historias acerca a su arco final. Todo se comienza a poner demasiado intenso. Y es que aquí los autores nos demuestran que a veces los humanos somos más monstruosos que un monstruo en realidad. Y es algo que me choqueó bastante cuando lo leí, pero definitivamente me encantó. ¿Qué le deben de temer más los niños? A los monstruos que ansían comerlos o a los humanos que desean traicionarlos. Finalmente llegamos al tomo 20. Y vean, esta portada es preciosa. No puedo con lo hermosa que es porque están todos y... ¡Ay! Mi negro corazón. Y al ser el último tomo, Panini nos incluyó esta postal. Que básicamente es la portada, pero bueno, se agradece el detalle a Panini. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza siendo como un thriller psicológico, como una macabra y siniestra partida de ajedrez y vamos conociendo más del pasado, de este mundo lleno de monstruos y el por qué comenzaron a crear humanos. Vemos a los humanos que a veces son más monstruosos que los monstruos, en fin, que de verdad necesitan conocer esta historia. Y esto ha sido todo de mi parte, pero por favor cuéntenme en los comentarios si ustedes también siguieron esta historia. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó de ella, cuál fue su personaje favorito y al que más temieran. Yo me voy, pero antes les recuerdo que en mi cajita de información están los links a mi TikTok y a mi Instagram. Por si gustan también seguirme por ahí. Cuídense mucho y espero verlos en un próximo video.